Hola a todos mis suscriptzombies, si se preguntan por qué puse esa intro al inicio del video es porque, ese mismo día me había instalado el cop. Y por primera vez jugué un BR. Y fue la primera vez que gané. Básicamente mi cabeza hizo. Pero bueno, bueno, desde ahora empezaré a subir nuevos videos del cop. A veces con Locuendo, otras con mi voz. Y otra veces con tu hermana. Bien, ahora comencemos a jugar. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí en esta parte básicamente no me matan. Y para no alargarla tanto haré pausas entre kills. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Quieren jugar conmigo? Díganme hola hijos de la gran puta ¡Viconos de la gran puta! Dicenme. ¡Vocedık! F*** ¡I Omaha! ¡Alguien dice! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, me cagué. Lleva a mi, curva a macho. Bueno, básicamente, esto solamente era un video corto. Si este video tiene apoyo, subiré más videos de Call of Duty Mobile. La verdad disfruto más jugando y editando esta clase de contenido, que hacer animaciones. Pero eso no significa que no subiré más animaciones. Porque sé que a muchos les guste ese contenido. Pero además de batallas de diamantes. Trataré de hacer otro tipo de animaciones. Bueno se me cuidan, y hasta el próximo video.